¿Y cómo dice? ¡Chale! Porque ya llegamos, ya llegamos La marea de Cunco compadre Bajo el sello Zona Ranchera Un, dos, tres Los diamantes de Guilherme Concóngale, concóngale Concóngale Y soldado de Francisco Villa De aquel hombre de fama mundial Que aunque estuvo sentado en la silla No envidiaba la presidencial Ahora vivo allá por las orillas Recordando aquel tiempo inmortal Ahora vivo allá por las orillas Recordando a Villa Allá por farral ¿Cómo, cómo, 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 cómo suena? Yo fui miembro de aquello dorado Que por suerte llegué a ser mayor Con las luchas quedamos lisiados Defendiendo la patria y honor Hoy recuerdo los tiempos pasados Que peleamos con el invasor Hoy recuerdo los tiempos pasados De aquello dorado Que yo fui mayor Y esa guitarra hermanito se va Y estas son las historias Que llegan al corazón hermanito Te invito a la caña de quinto Y si agarraste tu chica Saliste a la vista Y de la cinturita Y el caballo que tanto montaba En jilene la muerte encontró Una bala que a mí me tocaba A su cuerpo se le atravesó A su cuerpo se le atravesó Al morir del loco relinchaba Con la patria su vida entregó Al morir del loco relinchaba Como le lloraba cuando se murió Cántalo bonito padre Como dice manchonilla lo llevo grabado En mi mente y en mi corazón Aunque a veces me vi derrotado Por la tropa del gran orejón Si es que anduve como bien soldado Hasta el fin de la revolución Siempre anduve como bien soldado Que siempre ha luchado Al pie del cañón Y así nos vamos La marea de justo Bajo los estudios De Nami Producciones Bajo el sillo Zona Ranchera ¡Voy!